Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros este fantástico candado Baton, aquí lo tenéis, un candado de acero de 55 milímetros, un candado de discos, fijaros, tiene 12 discos, es desmontable además, vamos a poder desmontarlo, no lo he desmontado nunca, no sé, no sé si seré capaz de desmontarlo y sobre todo de volverlo a montar, pero va a ser muy interesante ver ver el interior, este candado me lo envió mi amigo Das Evers, muchísimas muchísimas gracias Das, me envió todo un paquete lleno de candados de discos, este probablemente sea el más sencillo de todos, no tiene puertas falsas, tiene un buen feedback, pero aún así, me ha dado problemas al principio, y me ha sido muy muy útil para aprender al respecto del ganzuado de discos, fijaros, a pesar de tener un buen feedback, lo que me sucedió fue que hice una primera apertura, me costó muchísimo, hice una segunda apertura, fue rapidísima y limpia, y a la tercera volvió a costarme mucho, qué es lo que sucedía, yo estoy utilizando esta herramienta casera, es una herramienta que he hecho yo mismo, y que hasta ahora funcionaba muy bien, sigue funcionando, se puede abrir el candado sin ningún problema, pero si nos fijamos, no es como las herramientas comerciales, fijaros qué holgura tiene la punta, fijaros las imperfecciones en el tensor, no están cortados en ángulos rectos, hay una serie, también está ligeramente desviado el tensor, respecto a la alineación del cuerpo, hay una serie de imperfecciones que cuando el candado empieza a tener algo más de calidad, a ser más exigente en ganzuado, salen a la luz y se notan, se notan muchísimo, yo utilizaba la herramienta sin pensarlo, metía la herramienta en cualquier posición, hacía tensión y me ponía a ganzuar, lo que sucedía es que si coloco la herramienta en esta posición haciendo tensión, pierdo muchísimo feedback, se vuelve mucho mucho más difícil la apertura, y si la coloco en esta otra posición, girada a 180 grados, el feedback es muy bueno y la apertura es mucho más sencilla, el conjunto de imprecisiones de mi herramienta, cuando está colocada aquí, se suman para perjudicar, y cuando está colocada así, se suman para favorecer la apertura, conclusión, cuando estéis utilizando una herramienta casera, o incluso una herramienta comercial que sea de baja calidad, y tengáis problemas para abrir un candado, no lo dudéis, girad el candado, girad la herramienta, cambiar la punta, probar diferentes cosas porque no son herramientas que estén bien hechas, y cualquier pequeño cambio puede suponer la diferencia entre tener un buen feedback, que significa saber lo que nos dice el candado y conseguir la apertura, o tener mal feedback y no dejar nunca los discos colocados donde debemos, hacer caso y probar diferentes cosas porque se nota muchísimo, bueno, vamos a intentar hacer la apertura, vamos a intentar desmontarlo, si lo conseguimos, dejadme que coloque todo ángulo de la cámara y todo, es mucho más difícil que con los cilindros normales, y nos vemos en un momento intentándolo, hasta ahora, bueno, ya lo tengo colocado en el aprieto, vamos a probar que funciona, ahí está, abierto, cerrado, os muestro la codificación de la llave, son 12 discos, fijaros, vamos a contar los cortes, aquí veo que ha hecho marcas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cortes visibles, al menos hay aquí un corte o dos a cero, creo que son dos cortes, y creo que aquí también hay dos cortes a cero, serían 8 y 4, 12 discos, con dos discos aquí a cero, y dos discos aquí a cero, se puede hacer tensión, lógicamente, tanto en el disco frontal como en el disco trasero, nosotros vamos a hacerlo en el disco frontal, un candado sencillo, pero como veis hay poco de todo, muy 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 divertido vamos allá, vamos a intentar situarlo todo, de manera que veáis, vamos a girar todos los discos hacia la derecha a tope ahí está y vamos a colocar la herramienta la vamos a colocar así vamos hasta dentro vemos que gira libre vamos a ver y voy a intentar hacer tensión únicamente en uno de los discos vale, ahí puede ser voy a acercarme a esta zona de aquí, creo que es en la que podéis ver mejor el desarrollo del ganzuado y cómo se van dando las colocaciones, vamos allá vamos a buscar el primer disco aquí está, no pide, es uno de los discos cortados a cero ahí está el hueco entre discos este sería el segundo disco tampoco pide, lo dejamos donde estaba, es un corte a cero el espacio entre discos, tercero, tercero pide aquí está el siguiente, no pide, lo dejamos en su sitio ahí está, ha hecho un clic vuelvo por el espacio entre discos vamos a ver vamos a ver si buscamos el siguiente, ups vamos a ver si buscamos el espacio entre discos este sí, este puede ser el siguiente pide un clic aquí está el siguiente, no pide, lo dejamos en su sitio vamos a ver si me ha escapado, ahí está, un ligero clic vamos al espacio entre discos aquí está el siguiente, pide este candado funciona muy bien, con tensiones más bien altas este es el siguiente disco, pide ahí está, hace un clic siguiente disco, un clic vamos al espacio entre discos un clic y como veis, giraría el conjunto vamos a verlo, ha sido limpio y rápido en esta ocasión estaría abierto hay veces que se queda un disco ligeramente descolocado y hay que volver hacia atrás, no pasa nada vamos retocándolos mínimamente siempre hay que retocarlo un poco comprobando que quede suelto, que quede delgado que no se quede cazado y duro y se consigue la apertura pero bueno, en esta ocasión ha sido ha sido rápido porque el feedback es muy bueno la clave de todo esto es que el feedback sea bueno y para eso la herramienta tiene que ser suficientemente buena o tenéis que colocarla correctamente bueno, vamos a desmontar este este candado o lo vamos a intentar, no lo he hecho nunca no he desmontado nunca una de discos vamos a ver si se nos da bien vamos allá aquí hay un tornillo fijaros, vamos a ver si podemos verlo en este hueco hay un tornillo ahí abajo lo veis tornillo Allen es al que vamos a atacar vamos a ver creo que es esta medida y ese tornillo parece que sale aquí está libera a su vez este retenedor ahora es posible girarlo y debería de darnos acceso a sacar el cilindro vamos allá y 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 bueno aquí está todo lo he colocado todo todo al revés es la primera vez que utilizo esta bandeja no la había utilizado hasta ahora es una bandeja que diseñó mi amigo Suso para mí muchísimas muchísimas gracias como veis está en ángulo se ven perfectamente los discos caben perfecto me encanta me encanta muchas muchas gracias Suso dejaré un un link en la descripción del vídeo a a su a su lugar en thingsverse donde se puede descargar la plantilla el archivo para poder imprimir en 3D esta bandeja que realmente está muy muy bien aquí tenemos todos los separadores aquí la barra lateral el cuerpo los dos son de latón y aquí tenemos todos los discos los he sacado al revés con lo que este sería el frontal si no me equivoco y va avanzando hasta el disco trasero estos dos estarían cortados a cero al igual que estos dos de aquí no, este, fijaros, estaba equivocado este debería de ser el trasero y sólo hay uno cortado a cero vale, este está... este tiene otra codificación, aquí podéis ir viendo como... lo que puede estar es dado la vuelta vamos a ver probablemente sea así sí, son iguales, es lo que yo notaba al ganzuar, dos codificados a cero, dos codificados a cero y el resto con la codificación que corresponde me voy a volver loco para montarlo pero ahí tenéis, voy a acercar, no hay puertas falsas, como podéis ver, no hay puertas falsas pero las posiciones de la muesca están en diferentes sitios que se corresponden con la llave bueno, una apertura que ha podido parecer muy sencilla, es fácil, no es un candado difícil y el feedback es muy bueno, pero hay veces que se me complica mucho más, en esta ocasión ha sido muy limpio muchísimas muchísimas gracias DAS por enviarme estos candados de verdad que te lo agradezco, he aprendido mucho con él más de lo que esperaba con un candado sencillo y para todos vosotros, esta ha sido la apertura de este baton de 55 milímetros, 12 discos, con esta herramienta casera espero que os haya gustado, que os sea útil y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo gracias 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 gracias